Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal gente de Escuela de Fuerza, aquí estamos con un capítulo más de Laz de Yonev, hoy estamos de saqueo, ya bienvenido a la base, se llama Barbanegia, le doy una vuelta, estoy pensando en no irme, porque no he llamado como suelo llamar siempre al principio, porque justo cuando estaba llamando me han llamado por teléfono y he dicho, venga va, voy a empezar desde nuevo, desde aquí y a subir espárragos, vale, no me voy a ir, así tal cual, voy a dar la vuelta para que la veáis, por aquí no me fío, aquí no voy a romper mi borracho, tienen muros de nivel 1 y de nivel 3, que me he pinchado, estos pinchos me van a ir muy bien para matar zombies, ostras esto me huele a mí que va a ser muro y muro, muro y muro, bueno ahí está la base, el señor pirata, Barbanegia, no sé, no sé, tengo dudas, no sé por dónde romper, por aquí escucho la radio, pues ahí veo el recicliador, puede ser, no, la moto, voy a romper por aquí, a subir espárragos, venga va, bien, son salas y salas, esto me encanta, muy bien, qué guay, la voy a romper por aquí, por si acaso hubiera algo, pero bueno, es una normal, no, no sabía, bueno, voy a romper por aquí, vamos a descartar, porque esto va a hacer un poco ruido, vale, esto ya hace 4, ostras, venga, va, 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 eso no lo había visto, venga señoras, venid para acá, si no tengo mi ring, tengo mi ring, y ahí podemos pelear muy bien, en el ring, me huele a mí que aquí no voy a hacer gran cosa, me huele a mí que no voy a hacer gran cosa en este saqueo, es que tiene muy, vamos a ver, no voy a hacer nada, es que me lo estoy oliendo, venga, vamos para acá, uno fuera, otro fuera, vamos para acá, venga, vamos, venid, es que me lo estoy oliendo, ¿dónde puede estar sus cosas para gastar el último C4 que tengo? es que gastar más de 2 de C4, me voy a hacer una tontería, vamos para acá, vamos a bajarles vida, madre megua, que saqueo más bonito, saqueo, bueno va, ahora piensa cabeza, piensa, si ahí tienen la trampa de sonido, quiere decir que por aquí, tiene que ver algo, ¿verdad? por aquí debe de haber algo, vale, estoy pensando, por aquí debe de haber algo, eso me parece a mí que es la moto, o incluso, yo diría que sí, puedo romper por aquí, aquí no creo que haya más muros de, de eso, pero que tengo la duda, ¿qué rompo por aquí? ¿o rompo esto? aquí puede que estén los bancos de trabajo, o pueden que estén aquí, no lo sé, a lo mejor me tengo que ir con el rabo entre las piernas, puede ser, no sé por dónde romper, a lo mejor no hay más muros dentro ahí, pero es que me vuela a mí que aquí, esta línea entera, lo que es desde aquí, hacia allá, va a haber un muro, no sé por dónde romper, ¿y si rompo por aquí? ¿y si rompo por aquí? no lo sé, ¿por aquí? ¿por allá? ¿por aquí? ¿por allá? a ver, mi instinto me dice que rompa por aquí, a lo mejor me equivoco, pero bueno, aléjate, bueno, unos cofrecillos por aquí, bueno, mejor esto que nada, ¿no? oye, si aquí encuentro C4, una aventura, la llevo, dejarme, dejarme, por favor, una aventura, una aventura, una aventura, me llevo una aventura, eso, pínchate, bobo, ¿quieres más bobo? que no puede ser, venga, eh, vale, vamos para acá, viene esta gente simpática, que viene aquí a muchos, madre me guau, que me llevo quedarme sin comida, porque si bobo, venga, entrar aquí, ¿quieres entrar? madre me guau, venga, 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 entra aquí, cobarde, abre la puerta, que entre uno solo, por favor, a ver, que vengan de acá, y ahora yo salgo, hasta luego, hasta luego, caracola, vamos para acá, de verdad, bueno, mi instinto, digamos que me ha funcionado, me ha funcionado, normalmente no es así, normalmente siempre da fastidio, ¿sabes? siempre da fastidio, vamos a ver, por aquí, por aquí viene, no, aquí me salida, toma, golpetazo, que te han pegado, a ver si se mueren ya, por favor, pero va, un ring, venga, a ti de espárragos, venga, no queréis morir, pues venga, va, que entre uno, por favor, uno, uno, que entre uno solo, a ver, entras, está costando, eh, que se está costando, estos tontos de capilote hoy, no me obligáis a usar la pintoret, ah, entro dos, ah, bueno, bueno, ahora entro dos, no pasa nada, venga, afuera, y, venga, fuera, ahora me tengo que, venga, ya, ahora me tengo que ponerme a mear, que guay, ahora ruido, esto es un meo, a ver, que había más por aquí, ropa, bueno, no sé si llevarme los botiquines, y esto, venga, va, los títulos de hierro, venga, va, de momento, vamos para acá, 57, 57, gasofa, gasofa me la llevo, gasofa me la llevo, esto también, bueno, esto no me, es que no sé, no sé, vamos a abrir este, vamos para acá, 64, vale, bueno, me llevo estos tres, me llevo esto, uy, los martillos vienen muy bien, espérate, voy a echar un meo, voy a echar un meo, porque después a lo mejor me entro en ganas de, de mear, tengo que ir a los zombies, y no me puedo mover, y me apalean, voy a dejar cosas en la moto, vamos a dejar esta gasolina ahí, esto para aquí, esto sí que lo voy a echar, y de momento esto me lo dejo aquí, vale, 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 bueno, a mala me llevo todos los martillos, que hacen falta para ciertos, eh, pianos, aquí no hay, aquí está este, bueno, 72, ya vienen, ya lo miraremos, y ya está, porque no puedo hacer que en cosa, venga, señoritas, vale, me he guado, vale, me he guado, que vienen por aquí, todos felices de la vida, ay, que vienen aquí todos felices, dejadme de pegarme, por favor, no quiero que me peguéis collecas, no me peguéis collecas, que soy buena gente, si, soy buena gente, vale, voy a ver si me mató todos estos pringados, ahora se ha muerto uno solo, vale, vamos para acá, el corredor, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí tu solico, vale, ya está, vale, 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 como viene esta gente aquí, tan furiosa, tan deseosa, vale, que vienen con ganas de pegarme en la paliza, ay, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, venga, va, venid para acá, anda, venid para acá, buenos señores, venga, vamos para acá, ay, ay, tengo que dejar el momento de mover, porque, venga, quiero que entre uno, uno, por favor, has entrado tú, si, ha entrado, menos mal, ya me estaba poniendo yo, tenso, eh, venga, muérete, vamos a separar dos aquí un poquito, que entre uno solo, por favor, uno solo, ay, carayos, che, ya has entrado, si, ya he entrado, menos mal, venga, venga, vale, y ahora tú, tú y yo solos, te mato a puños, eh, te mato a puños, no hagas todo el machete, paso, a puños, eh, a puños, te mato, eh, te reviento, te reviento, eh, mira cómo se ha quedado, mira cómo se ha quedado, coleguita, vamos a ver, el último es zona, aquí, eh, esto, bueno, me hace falta cuero, mira, más hierro, mira, un robo que me lo llevo, más cuero, el cuero me lo voy a llevar, más hierro, vamos a dejar esto aquí, yo lo llevo, en los tabones si fueran más, me lo llevaría, vale, me llevo esto, me llevo también esto, vamos a revisar por aquí, es que aquí no hay nada que me interese, tres piezas de estas, venga, por qué no, estoy teniendo por llevarme de aceite, los martillos, los martillos, estos martillos, no, aquí, aquí, los diseños no valen la pena, pintura, no, cómo voy de ruido, 72, vamos a romper algo por aquí, venga va, ay tonto, espérate, puedes hacer un hueco más, hacer así, y irse un hueco más, y te puedes llevar, pues, algo más, por ejemplo, mira, te llevas esto, te llevas este martillo, te dejas esa anchuela ahí, sí, estoy cogiendo unos martillos, porque hacen falta los martillos, pues no sé qué coger más, vale, voy a romper un par de paredes más, vamos a ver, vamos a ver por aquí, 80, vale, poquito a poquito, vale, vale, bueno, rompiendo, para hacernos hueco, me llevo esto, y ya después, pues, 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 no sé, ese martillo, bueno, sí, ese martillito, lo puedo llevar, a romper por aquí, 95, tengo que fijarme en ruido, vale, vamos bien, vale, vale, voy a coger ese martillo, y me piro, y ya está, cojo este martillo, y me piro, no, no me me hace la pena, me coger nada más, el cuero me hace falta cuero, porque es que lo gasto, a base de bien, vale, aquí, podría mejor rapiñar un poco más, sí, puede ser, los queavos, el alcohol, las piezas de torreta, sí, pero prefiero llevarme, pues, un poco más de hierro, el cuero, estos de roble, que el roble viene muy bien, estos tablones, los cupones, sí, por qué no, podría haber roto por aquí, por esta sala, por esta parte, sí, a lo mejor aquí no había nada, no lo sé, he roto por aquí, me llevo, pues eso, me llevo una Vintoret, espérate, puedo hacer un hueco más, dejo esto aquí, me llevo gasolina, una Vintoret, botiquines, no está mal, a ver, algo más que me pueda llevar, aquí no me interesa nada, bueno, esto, sí, las llaves ingresas, ahora sirven para, algunos planos, no, pero por aquí, como va mi armadura, reventa Ica, sí, pero, es que, no sé, prefiero llevarme la mía, porque, para reciclarla, me da más puntos, que esa, y por aquí, no, me llevo lo que tengo, y, y ya está, pero bueno, este ha sido el saqueo, espero que os haya gustado, la base de Barbanequia, estoy robando, a un pirata, no puede ser, luego vendrá él a mí, y me matará, porque es Barbanequia, en fin, pues creo que lo voy a dejar yo por aquí, siguiente capítulo continuaremos, y, y, y ya veo lo que pasa, sí, otro evento de estos, ahí si lo veis, pone Barbanequia, o sea, que le he robado a un pirata, y, si le robo a un pirata, son, pues, robarle un ladrón, tiene 100 años de perdón, pues, es un pirata, es un ladrón, eh, tengo 100 años de perdón, ¿verdad? ¿no? ¿sí? ¡Ay, no lo sé! Bueno, me voy de aquí, me despido de Barbanequia, hasta luego, colega, y, nos vemos, en fin, he visto, soy feliz, y me llevo una pintoret, un arma de fuego, no está mal, sí, no está nada mal, así que bueno, si os ha gustado el vídeo, y os olvidéis de dar un like, suscribiros y comentar, y nada más que deciros, un saludo, ser buenos, ser felices, y, ¡Adiós!